...meditar este domingo esta hermosa parábola del buen samaritano que tantas veces hemos escuchado y que de alguna manera también ya forma parte como del inconsciente colectivo, sin lenguaje popular. Uno siempre dice que tal persona que hace el bien es como el buen samaritano. Esto no quiere solo hablar de todo, de las Sagradas Escrituras, porque se habla también como el buen samaritano a todas las mismas personas que hacen el bien y que están preocupados para que nosotros también se entiendan. Interesante las preguntas que aparecen en el texto de hoy en el Evangelio y aparecen tal vez en el hipnótico, como dice el doctor de la ley. Muchas veces las preguntas hacen que uno medite, que uno reflexione y que empiece a buscar respuestas que te puedan dar una tranquilidad de conciencia, de alma y también un conocimiento de saber hacia dónde va tu vida. Y muchas veces uno se ha preguntado por Dios, dónde está Dios cuando suceden algunas tragedias o el origen del hombre o el origen del universo. Ahora discutimos una noticia interesante que todo vibra por eso. Y en la transmisión televisiva, por lo tanto, es que nadie se da una visión a Dios. Como que esto fuera una cosa así como mágica, ¿no? Que la maravillosa creación del universo es de Dios para ese espíritu que lo habita, por lo tanto, no se mencionó. Pero bueno, volvamos a lo que nos importa ahora. Estas preguntas hacen que uno pueda, como decía, conocer más, reflexionar más. Y cuando nos preguntamos, por Dios, por ejemplo, surgen un montón de respuestas, ¿no? Y algunos dicen, no, si Dios no existe, o Dios es un solido de mí, o Dios es un solido de mí, o Dios es un solido de las humanidades. Y un par de domingos atrás, tenía una procesión de Corpus Pinti. Y a mí me gustó, por lo que hacían que te cuento hoy, teníamos el corrido a Puerto Martín, y yo pensaba que era un santísimo típico que yo, cuando veía que pasaban los incideques, los altos alrededor, o la gente que no se daba de cuenta, o las terrazas, los edificios, que iban siendo pasando, porque la mayoría de la música, sí, la gente se acuente, sale, pero acá, como no estábamos, no nos tomamos, y yo, con unas campanitas nomás, pero ventajas y tráxidos, no se nos escuchaban mucho. Y yo decía, bueno, aquí la gente no sabe qué está pasando en Dios, pero Dios está. Y así como dice la canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está, aunque no lo veamos, pero el sol está. Cuando Dios está, está siempre, aunque no lo veamos. Y, claro, cuando nos preguntamos por todo el accionar humanitario, por decirlo así, todas las buenas acciones como ser humano, bueno, aquí está el Cristo Santo, allí está Dios, aunque no lo veamos, porque no creamos, pero Dios es el que nos inspira a hacer el bien. Entonces, cuando nos preguntamos por dónde está Dios, hay que también referirse por el hombre, ¿no? Y especialmente el hombre más necesitado, porque allí está Dios, allí está el hombre que necesita ser ayudado, y Dios quiere hacerse presente allí. Entonces, cuando nos toca esta parábola tan bonita, donde siempre se nos apela a nuestra misericordia, bueno, cuando nos preguntamos por quién es el prójimo, es justamente ese Dios que está escondido del hombre, en la ciudad, en las situaciones sociales, en las autoridades, en todas las cosas que van sucediendo en la historia, en la comunidad, en el país, en la iglesia, allí está presente Dios. Y es a ese Dios que es el hombre que también te ayudará cuando lo veamos sufrir en el hombre que estaba San José. Esta historia de este hombre que estaba casi muerto, que fue ayudado por el samaritano, también tiene una melodía, porque el Señor quiere decir que el único que lo ayudó fue quizás del que menos se esperaba. No lo ayudó ni a ese don de la iglesia, sino alguien que no era tan ortodoxo, que era la creencia, la traducción litúrgica, sino que era un samaritano, que había tomado también de la fe de judía, de la ley judía, también otras cosas, y también de cosas bacanas, entonces era como una mezcla de cosas. Y la gente, como yo, nos tocaba con los samaritanos, porque era como contaminarse, ¿no?, con estas creencias puranas. Entonces, claro, los samaritanos que dan la lección de ayuda, que hace presente a ese Dios que está pareciera escondido, pero no hace presente a través de su obra de misericordia. Y entonces, yo pensaba, ¿cómo podemos hacer presente al Señor, al Dios, al Creador del Universo, hacer lo más presente en nuestro día a día, en nuestro caminar cotidiano, realizando las obras de misericordia? Las obras de misericordia, si lo hacemos a la luz, de lo que fue la ayuda del Sanitario, siempre apelan a la más divinidad, una palabra que es difícil, pero que es dar más de lo necesario. Lo que hizo el samaritano, fue el fe, o sea, mucho más, mucho más que lo que hubiera hecho cualquier persona. Una cosa es asistirlo, curar la herida, pero otra cosa es ponerlo en su costura, llevarlo a su hospedaje, pagarle al Señor, porque es el que debería más de lo que se necesitaba, estar preocupado, es una ayuda continua, no es un asistencialismo concreto, puntual, sino que es una ayuda continua. Muchas veces nos pasa, ni queremos hacer buenas acciones, pero una vez y listo, como para que entramos en la ciudad de la presencia, la clase está en la manera de la actividad en nuestro compromiso con el bien del orden. Entonces, ¿cómo se presenta este Dios? En medio de un mundo que pareciera, si no se presenta el Dios más presente a Dios, bueno, a través de las obras de misericordia. Las obras de misericordia, misericordia, el organismo básico, nosotros lo hemos visto varias veces, y son siete obras de misericordia espirituales, y siete obras de misericordia corporal, que nunca, además, recordando, por eso se las traje ahora. Las espirituales, tienen que ver con, bueno, todo ese buen hogar, que el hogar de corazón, consciente de la necesidad del otro, un corazón espánico, como se dice en la actividad, y son visitar el enfermo, dar de comer al viento, acá, cuantas veces, no sé si uno va todo el día, no está el enfermo aquí, en nuestra hospital, en la actividad, pero, pero siempre conoce a alguien, que está con alguna enfermedad, a lo mejor, porque está pasando mal, emocionalmente adelanto, bueno, no tiene llamada total hecho, Dar de comer al viento, no necesariamente, a donde está, raquítico, que es una foto, en la actividad, sino que a lo mejor, es esa persona, que es el signo, o algo de la familia, porque acuérdense, que el prójimo, es también el próximo, está más cerca, y es que a veces, nos cuesta más ayudar, porque nos da vergüenza, porque hay un pudor, digamos, y a lo mejor, mi vecino, que está haciendo trabajo, todo el tiempo, no tiene para allá ayudar, y es como esa, pobreza, media, irónica, que se esponde, porque, parece que todo, estuviera bien en esa casa, pero bueno, y lo menos, después, no hay de beber, al seriático, aquí, los que son, tienen bastante, que no ayudan, porque están pasando, una necesidad, y a veces, nosotros, como somos capitalinos, que todo sucede, en Santiago, en el centro, en Chile, en Santiago, no olvidamos las provincias, y nosotros, en este momento, necesitamos la ayuda, que no tienen agua, dar cosas al peregrino, a los migrantes, que están ahí, en la frontera, en el norte, que están viviendo, una carpa, en el tanda, esperando, que le den la visa, para bajar a Chile, visitar, los vestidos del mundo, visitar a los presos, no sé si no va la casa, todos los días, pero, cuánta gente, vive también, presa, o esclava, de sus malas pasiones, de adicciones, entonces, tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Cuando uno ve, que una persona, está todo el día, conectado al teléfono, o digamos, que no alguerza, sino que está, con el teléfono, en la mano, y no se interactúa, con lo que está comiendo, bueno, que es una persona, que está presa, de esa adicción, nosotros, también tenemos que salir, al encuentro, de esa persona, por ciento, con la cultura, siempre, con respeto, como diría, por otro futuro, lo tratan de hacer, por siempre, y enterrar, a más de un punto. En cuanto a las órdenes, y las licorias corporales, o materiales, ya que requieren, de una acción completa, las otras también, pero aquí también, más porque de un logia, enseñar, que no sabe, dar buen consejo, al que lo necesita, es importante, y dar consejo que, como decía, nuestro padre, el contador, sentir desinteresadamente, al otro, es un consejo, que a veces uno da, a veces nos da la inconveniencia, con provecho propio, dar consejo, también, al que lo necesiten, pero desinteresadamente, corregir al que se invoca, la corrección paterna, perdonar al que no ofende, hace una semana, estábamos hablando, de la obra del enemigo, y como, a partir de ese perdón, podemos nosotros, llevar adelante, ese, a mí del amo Jesús, amar al enemigo, consolar al triste, al que lo está pasando mal, y estar más difícil, tal vez, sufrir con paciencia, los efectos, si no, que lo digan, los esposos, que lo digan, los esposos, van con un unidad, es decir, no tener paciencia, frente a una determinada, forma de ser, que también, en la cierta edad, ya lo van a cambiar, si podemos cambiar, en la forma de aceptar, a ese otro, y también, de poder corregir, una medida de posibilidades, y, rezar, por los vivos, y por los juntos, por lo tanto, que yo, hermanos, ser, buen sabidado, hoy, no es excusa, pero no hacerlo, es decir, tenemos, tantas iniciativas, tantos campos autónicos, tantas formas, de hacer, este, buen accionario, Jesucristo, y más, Jesucristo, que, sería el polvo, que lo hicieran, y muchas veces nos pasa, que pretendemos hacer, grandes obras, de ir, no sé a dónde, digamos, o que, salga la, la publicidad, no sé, esto, y nos olvidamos, que es una ayuda, concreta, pequeña, y, digamos, al próximo, que está al lado mío, es tan importante, como aquellas grandes obras, que tienen, todos, un plan por detrás, y que la dejan, muy fuerte, frente a la sociedad, desde la, desde el animado, desde la sencillez, de nuestro obra, hagamos, estas obras, de misericordia, que nos permiten, mostrar, al Dios, que sí está, presente, en nuestra caminaria, que no nos suceda, como esa procesión, que la gente pasaba al lado, que no se daba cuenta, de lo que estaba sucediendo, que Dios, sí está, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en la medida, que lo vamos a presentes, a través de nuestra sola, la misericordia. Pero, y a Padre, todos, 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 le abro, el fin.